Como siempre, se para la música cuando inicio directo. Hola gente, ¿cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan? Bienvenidos, traigo una torre que ni me acordaba, pero que está bastante complicada. Se viene gritadera, lloradera, de todo. Espero pasar a la primera. Matías, bienvenido, Junior. Ceci, bienvenida, ¿cómo estás? X de Ghost. Si se escucha, todo bien, todo claro. A ver, TikTok. A ver si se escucha bien en TikTok también. Hola, Eilex. Un saludo, José Patilla. A ver si notifica, Mauricio. Buenas noches. Carnalito, brody, papu. Hola, Franklin. ¿Cómo están? ClipWarsons3, un saludo. Ibis. ¿Por qué te amas a ese ClipWarsons3? Hola, Mati, Raúl Cervantes, Alexander, Steven. De todo con Marcos. Chains. Todo bien. Mauricio. Freddy. ¿Qué dice esos nombres tan random? Ibis, gracias por las rositas. ¡Qué amable! Gaming, gaming, grasosas por otra directo. ¿Cómo que grasosas? Gracias, ¿no? Ah, te notificó. Ya te confirmo que estás en directo. Sí notificó YouTube. Si no me va a poner nervioso. Te amo, Ibis. ¿Qué tal, Lili? Yo también te quiero. Quiero. A ver, a ver, a ver. YouTube, ¿vas notificado o no? Porque me voy a calentar, eh. Me voy a calentar. ¿Para cuándo Verrug nunca? Pronto. O sea, no sé. Algún día. La verdad, Verrug no es un mapa que me prenda mucho. No, no me notificó. No me lo digas, Junior. ¿Ya comiste? Sí, pero qué desfallo, eh. Para la cena creo que sí voy a comer algo. Conejita, un saludo para ti. Jürgen, ¿viste el clip de Cienpong? Ey, W, de verdad, no hayan que hacer, eh. Ese era el clip que iban a mostrar. Que iban a tumbar a Cienpong. Santi, ¿cómo andas? Muy bien, Santi. Hola, Vicente. Un saludo. Spectrum, bienvenido. Saludos a la banda. Saludos. Tu voz le da un toque espectacular a los videos. Hola, Ian. Qué amable. Ey, Ran, gracias por ese maíz. Muchas gracias por el apoyo. Vicente, gracias por la rosa. Cumplí un sueño. Mi novia es Somber y es tu fan. Saludos, Chase. Ese es tu sueño, ¿no? Que tu novia fuera Somber y que fuera mi fan. Eh, solamente le dieron razón a Cienpong. Sí, ¿verdad, Jürgen? Increíble. No, y viste que la gente estaba gritando Cienpong cuando pelearon Okada y otro vato ahí. Estaban gritando Cienpong. Hola, Diego. Perdón, chicos, no lo entenderían. No son fans de lucha libre ustedes. No le saben. Hola, Marlon. Bienvenido. Oye, no, pues las notificaciones sí están raras, eh. Como que no notificó muy bien hoy. Ay, Dios. A ver si al menos en TikTok sí, ¿no? Esperemos. No, güey, no me responde. Ya, ya van a empezar. Estamos arrancando el directo y ya están llorando que no lo leo. Increíble, eh. Nuevo récord. Apúrale. No le voy a apurar. Me voy a tomar todo mi tiempo. ¿Qué quieres, Reinaldo? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu luchador favorito de la WWE? Pues el Cody, bro. Que completó la historia por fin. Saludos, Name. ¿Qué juego me recomiendas para empezar a entrar más a zombies? Black Ops 3, Black Ops 2. Hola, Venus. Apúralo, tumba la conexión. Qué feo, qué feo comentario, eh. Qué feo comentario, Mauricio. El Gato Insano. Un saludo para ti. Me quedé dormido ayer. No importa, Reinaldo. No te vistas que no vas. Ya no estás invitado. ¿Para cuándo, Tristelight, The Infinite Warfare? ¿Para cuándo, para cuándo? Hola, gato soviético. A mí no me avisó, pero me salió el video en la página principal. Bueno, algo es algo, ¿no? Algo es algo. Hay que rogar a veces con YouTube. Tony Khan, cada cosa que hace me cae peor. Y los Vox también, loco. También, Jürgen. Estoy totalmente de acuerdo. Juan Luis. Buenas noches. Perdón por haber estado ando ocupado en la chamba y la repartidora. Juan Luis, gracias por el mensaje hasta la parte de la repartidora. Te quiero mucho. Te quiero mucho, brother. Manuel, tú me dices. ¿Te damos ya timeout en TikTok, el timeout diario o cuándo? Por si no lo saben, Manuel, todos los días lo bloqueamos. Todos los días, por spamero. Tú me dices, Manuel, cuando quieras que tengamos el timeout ya, el silenciado. ¿Vio el PSG Barça? No, güey. No lo vi. Te acaba de notificar. Vamos, Reinaldo, vamos. ¿Me sirve? ¿Me late? Ah, debe ser porque como inicié dos minutos antes, ¿no? Debe ser que inicié justo cuando le puse las ocho de la noche. Sí, lo vi. Oscar, no pasó nada en ese video. Normal, lo que él dijo, ¿no? Hay mapas que no hayas pasado. Sí, carrier de exo-zombies en solo me derrotó, pa. Perdí ahí. Pero, bueno, vamos a ver qué tal en este custom, que definitivamente va a estar bien peludo. Proyecto 420 se llama. Buenas noches, perdón por no haber estado andando ocupado con la chamba y la repartidora. ¿Cómo te va? De aquí, ¿quién se va a Twitch con el gaming? ¿Para qué hago una raid? No voy a hacer una raid. No voy a hacer una raid. ¡Qué pesado! Hola, XD. Las raids tienen que ser naturales, no exigirlas, ¿ok? Lily, gracias por ese corazón. ¿Ese corazón qué tiene de diferente con el otro? Bueno, no sé, no sé, la verdad. Hay diferentes emojis ahí en TikTok, no entiendo. Si te gustó el Helldiver, sí me gustó, pero no sé si para directo, porque creo que a la gente no le gustó tanto, ¿eh? La verdad, la verdad. Pero es parte de mi canal, loco. Que está muy marcado y la variedad como que no le late a la gente, ¿eh? Vamos a activar el modo hardcore. ¡Ay, Dios mío! ¿Verdad que salió un jefe de una vez? ¡Qué pesadilla! ¡No! ¡No, no, no! Ok, un mangler, por si acaso. Y te van soltando monedas los zombies, no me acordaba. Es como Lego, ¿eh? Interesante. Y ustedes dirán, bueno, ya, ya arrancaste bien. Tranquilidad, ¿eh? Que yo tuve que reiniciar 40 veces en este mapa. Así de loco está. ¿Qué me recomiendas hacer si me aburre Black Ops 3? Pues otra cosa. ¿Sabías que podías jugar otra cosa? No sé si lo sabías. A ver si te enteras. Ah, espera, 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 espera. Pero si yo le disparo al zombie no me da nada. La única manera es looteando. ¡Ah! Yo pensé que era un extra los puntitos estos. Ah, eso sí está feo, ¿eh? Ahora sí, tengo miedo. Oficialmente tengo miedo. ¡Bum! Al menos las puertas son muy baratas. ¡José mata! Gracias por esa bomba, brother. Buenas noches, Game of the Game. Una buena pizza con tus directos combinación perfecta. Hermano, ya me antojaste una pizza. Mira que mañana quiero empezar la dieta. Pero podría ser de una buena manera como una pizza hoy de despedida, ¿no? ¡José, gracias por esa bomba brutal, eh! Buen provecho, hermano. Gracias por el apoyo. Te quiero mucho, ¿eh? Eres demasiado generoso, pa. ¡Brutal! ¡Increíble! Yo me acuerdo que este mapa cuando uno llegaba a la parte de arriba. Se pone bien loca, ¿ah? Porque aparecen muchos más jefes. Pero, ¿por dónde estaba el poder? Por aquí, ¿no? ¡Aquí está el poder! ¡Muy bien! Y yo creo que no hay límite de perks. Nada por el estilo que arruina la experiencia. Espero que no. No me lo vayas a contar. Hola, Gaming. Te veo desde la torre cuando te mató un zombie sin cabeza. Ah, ok. Listo. Ya sé cuál es, eh. Por eso es un poquito más específico, ¿no? ¡Eh, Juan Luis! ¿Habrá gaming y pal chisme? No, no, no hay chisme. Y no, no habrá gamings. ¡Uy! No habrá ninguna. Espérate. ¡Pero! ¡Pero, pero, 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 pero! A ver, a ver, calma, me quedé sin munición igual. Chao, voy a ver un documental de terror. Te odio. Vamos, vamos. Levántate. Levántate. Perdí. Perdí otra vez. ¡Uy, uy! Y ahora, here comes the money, 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 money. ¡Locura, eh, José! Dale, 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 ok. Buenas noches, Gaming, una buena pizza con tus directos, combinación perfecta, señal de aprobación con la mano, señal de aprobación con la mano. Ah, bueno. Gente, ya perdí reinicio. Ay, Dios, ay, Dios. ¿Qué es esto, por favor? ¿En qué me metí? No quiero. Hola, Matías. No. Ah, es que toda esta zona, mira. Si uno ya llega para acá, tienes que subir, porque si no, te van a tronar. ¿Por qué me sigue quemando? Ok. ¿Me recomiendas comprar Blacos 3 en conferencia? Compre esa vaina, hermano. Compre esa vaina. La vida es una sola. Disfrútela. La vida es una sola. Y vas a estar toda la vida cuestionándote si lo va... Que lo compres ya, ok. Te pido que lo compres. Saludos a mi amigo. Hola, Scorpion. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alejandro Nieto. Hola, Mauricio. Santiago, Israel. No, la verdad, me parece sorprendente como me siguen preguntando en 2024 que si vale la pena Blacos 3. Claro que vale la pena, pa. Es la mejor experiencia de zombies que hemos tenido jamás. Y Blacos 2 está cerca. Pero sí le vas a echar ganas con él. Prepárate aquí, Ceci, porque las reiniciadas que se vienen... Ah, pero mira, me da otra arma, loco. Ah. Eso está feo, la verdad. Eso está muy feo que te cambia de arma. Terrible. Rápido, se viene caída. No, vete. Bueno, al menos parece que el Mangler no tiene rastreo, eh. No me persigue el cohete por todos lados. Vamos. ¿Para vos, Blacos 3, es mejor que Blacos 2? Sí. Eh, pero Blacos 2 está cerca, eh. No vayas a pensar que Blacos 2 es malo ni mucho menos. Nada que ver. Ah, bueno. Dice que no se quiere morir, eh. Al fin. Eliminado. Saludos, Massimiliano. Un saludo a mis compañeros de trabajo de Roblox. Yo juego todavía a las maquinitas. ¿Qué tienes? Al menos juegas. Está chido, ¿no? No te quejes. ¿Has visto cuánto vale Blacos 3? Normalmente no suelo revisar precios de juegos que ya tengo comprado, ¿sabes, bro? No es como que estoy pendiente de la economía de los juegos. Uy, 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 uy. ¿Qué? Mil quinientos. No, bueno. No, bueno. No tengo billete. No. No. Loco, qué difícil está esto. Por Dios, eh. Vaya comienzo. Ayer está viendo el video del Custom del Mundial. Sí, ese lo gané con Portugal, ¿verdad? Estaba un poquito pesado lo de llenar almas. No te voy a mentir. Ah, ok. La Death Machine me mata a mí mismo. Increíble. No voy a poder escapar de aquí. Voy a cambiar el título. Voy a decir tres intentos y me puedo ir. Manuel, ya te voy a bloquear, ¿ok? Nos vemos mañana, Manolito. Silenciar, listo. Es que, loco, Manuel es un personaje, de verdad. Todos los directos vienen y pone el mismo comentario que sea, que se le ocurra nada más. No pone otra cosa. No lo puedo creer, eh. De verdad, es un personaje. No puede ser alguien real, eh. Tiene que ser un bot que programaron de TikTok. Un bot de Twitter. No sé, loco. Tiene que ser un bot que programaron de TikTok. Tiene que ser un bot que programaron de TikTok. Listo. Listo, 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 listo. No puede ser alguien real. Pero qué diferencia con esta, ¿no? Buenísima. Ahora sí. Se acaba de armar un limpio. Vamos a darle. Lo que no me acuerdo es si tenemos que llenar todas las almas. Por ejemplo, estas creo que no, ¿verdad? Me parece que no. Si es como el mapa de... De la torre de PHD. El bot funciona con baneo. Hola, Player Master. Bienvenido, ¿cómo estás? Te veía desde niño. ¿Cuántos años tienes ahora, pues? Me hace sentir bastante viejo cuando dices eso. No te voy a mentir. No sé si es un halago. Chicos, vamos abriendo. No perdamos el tiempo por acá. Pero me voy a llevar esta cosita también. Perfecto. ¡Ahora! Oye, ¿vieron el tráiler de la segunda película del Joker? No me ilusiona nada porque es un musical. ZZ, pa. ¡Pero, pero! O sea, ¿qué? En fin. La Death Machine es explosiva. Entonces la cambié para evitar y me... En fin. ¡Alex Acosta! Un número del 1 al 10. Alex. Sí, yo sé lo que hiciste la otra vez. Que el número que te dije, mandaste una bomba. Te voy a decir 2 esta vez. Porque soy humilde. Soy humilde. El número es 2. Gracias, Alex, por la donación. Y Danny Games dice... Buenas noches gaming. Apenas me avisó papi YouTube. Bueno, al menos notificó, ¿no? Se tarda, pero al menos notifica. Los sucios eso. Te quiero, Danny Games. Te quiero, pa. Te quiero mucho. ¿Te acuerdas de los comentarios de Instagram? Me jodé Infection Burger Town. ¿Tuyos? No, no me acuerdo de eso. No recuerdo de eso, pa. Cuando me escribías, pues. Gracias a los que comparten en el directo. Donde sea que lo compartan, muchas gracias. En Facebook, en Twitter. Eh, ya más nada. ¿Instagram puede ser? ¿En Instagram se puede compartir? Creo que no. No, no, no. El de fuego. Qué buena, pa. Un número del 1 al 10. Alex, no sé contar, dice. Alex, gracias por esa popa. No, no, no. Brutal, brody. No sabes. ¿Y eso que dije? Apenas me avisó papi YouTube. Ten para que no me olvides. Y eso que dije 2G. Soy un bollo feliz. ¡Hala, Alex! Gracias por esa bomba, pa. ¿Esto qué es? Dos bombas hoy de Alex Acosta y José Mata. Increíble, chicos. ¿Pero yo qué he hecho para merecer este apoyo, pues? Si ni siquiera soy bueno, aparte. Eso es lo más triste, que ni siquiera soy bueno. Gracias, papus. Epa, ¿alguien sabe si hay límite de perks en este mapa? Vamos a hacer la gaming. Vamos a comprar todos los perks. Yo siento que Luna me puede ayudar bastante. Ahí está. Luna. No, ya se fue el quick. No me abandones más. Tiendo a recuperar. ¡Ey, ey, ey! Espera, el ingeniero este. El engineer. Fuga. Adiós. Yo juraría que PH de Flopper estaba por acá. VHD. No, no hay límite. Ah, ok. Loco, pero aguanta. Si no hay límite de perks, este mapa es una papaya, ¿no? Ah, bueno, por las almas. Supongo que ese es el problema. Que hay que llenar demasiadas almas. Here comes the money. Money, 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 money. Y no se me pasó una donación antes, ¿verdad? No se me pasó, ¿verdad? No sé contar. No, no, no. Ok, todo bien, todo bien. ¿Viste lo que pasó en Ecuador? No. Loco, si te refieres a lo de la política. No. Ok. ¿Y por qué no me está pegando? ¡Hala! Ay, Dios. Bueno, gente, ya nos quedamos sin Quick. El mapa sí está peludo. Vamos a calmarnos un poco. Sí está difícil. Tenemos que llegar aquí, pero con billete, creo, ¿eh? Ah, pero, por ejemplo, ¿de acá te puedes tirar? No, no puedes. Que hay demasiado jefe. Ese es el problema. No, 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 no. Ouch. Ouch. Eso dolió demasiado. ¿Qué mapa tan fácil? No, Shelvin, no es tan fácil. No seas malo, Shelvin. No es tan fácil. No digas barbaridades. Se hizo la gaming... Sí. Ey, me dio un arma. A ver. No, es para acá ponchado. Ah, bueno. Sí está interesante el reto de hoy, ¿no? Gael, gracias por ese corazoncito, hermano. Te quiero. No sé qué pasó. No sé qué pasó ahí. ¿Me pegaron por Detroit o qué? Es una buena compra, lo que construes con zombies. Es la mejor compra que puedes hacer este año. Soy nuevo en los directos. Bienvenido, Axel Julián. Gael, gracias por las rositas. Aquí nos estamos hasta la una. ¿Tú crees? Besando el piso como siempre. Culpable. No, yo no voy a jugar con esa arma. Estás equivocado. Dale a farristar a ver si no peta. Yo no voy a jugar con esa pistola horrible. Ahora sí. Ahora sí hay calidad. Ojo que le estoy poniendo el modo hardcore, por cierto, ¿eh? Porque ustedes dirán... No, yo lo pasé. Mentira, lo pasaste. No. No te lo... Agarra. Ok, no tenía los puntos. No me había apagado todavía el juego. Increíble. ¿Ya no hice grosería? No. No, peace. No, peace. Cero malas palabras. Estamos en un ambiente seguro, aquí, libre de racerías. You guys. Bien. Bien, 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 bien. Vamos, Gemi. Estoy aquí porque mañana tengo cole, Junior. ¿Cuánto tiempo vas a estar entonces? Muy poco, ¿no? Me imagino. Igual lo aprecio mucho. Lo valoro. Gracias por tu apoyo, señor. Listo, listo, listo. Ya se puede gritar en el nuevo depa. Es que... O sea, yo creo que siempre se va a poder gritar. Lo que pasa es que no podía porque estaba mi familia. Si tengo que menta madres hoy, lo voy a hacer. Sin miedo. Sin tocarme el corazón. Vamos. No, 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 no. No, papu. No, papu. ¿Por qué corre el de fuego? ¿No explotó? No. Aguanta que sí peta. Auch. Auch. Eso dolió demasiado. Eso fue doloroso. ¿A poco sí manquín? No, no soy manquito. Nel. No soy manquito. Pero he jugado Origins. Ayer jugué Origins. Ayer. ¿Qué más quieres de mí, papu? Siempre lo estoy jugando. Pero ustedes no ven los directos, claro. Se pierden de la caliducha y todo el tiempo. No es mi culpa. A ver. Rápido, rápido. Granada, espalda de fuego. Granada. Granada. Rápido. Aguara. El rango ese. ¿Qué dices? Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Buenas noches, chicos. Un poquito de concentración por acá. Necesitamos estar en la movida para pasar este mapita. A ver, yo creo que en todo caso voy a abrir cuando tenga más dinero. Luna no se activó ahorita. La pesada. Luna. Luna, Luna. Axel, el fan de Messi. Bienvenido. ¿Cómo estás? No me acuerdo si por aquí había algo. A ver, este cristal se llena. ¿O no? Creo que... ¡Ah! El cristal es para dispararle. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Que no te enteras. Y Yugernog estaba aquí. Ah, bueno, en fin. Yo no me quería pasar el custom, creo, eh. Por fin entendí las mecánicas. Yugernog estaba disponible desde el principio. Bien. Ah, ya estuvo, eh. Ahora sí. Modo fácil. La verdad. ¿Qué tipo de alumno eras? Eh, medio responsable. No. Uy. Sí, más o menos lo intentaba al menos, ¿sabes? Salir decente en la clase. Hola, estoy volviendo a ver tus directos. Hola, Kimji. ¿Cómo estás? Kimichi. No sé cómo te llamaban, no me acuerdo. Quita, quita. A ver, aquí tenemos una pieza. Y otro cristal. ¿Cuánto te da? Bueno, te da 400 puntos. Cuidado, eh. Ahí en el mostrador tenemos otro. Uy. Cuidadito, 400. Pero yo me acuerdo que flop... Ah, aquí está Flopper, ¿ve? Iba a decir. Yo me acuerdo que Flopper estaba por acá. PhD. Ni, ni, ni. Ni, ni, ni. No. No. No, no, no. Mío. Y ya podemos usar esto sin ningún tipo de miedo. ¿Qué? Pero me sigue haciendo daño. ¿Por qué? No entiendo. José Paz. Hola, game. ¿Cómo andas? Muy bien, José. Bienvenido. ¿Tú qué tal, hermano? Gracias por acompañarnos aquí en esta velada. Tratando de pasar esta torre, pero... Y ahora sí me pregate de todos los pre que tenemos. O sea, no está tan difícil. Digamos. Eh, 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 eh. Calma, calma, calma. Sí, este es Misty. Correcto. La pesada de Misty. Gracias, José. Te quiero mucho. ¿Quién hizo este mapa, Snoop Dogg? Sí, tiene esa temática de marihuana. Terrible. No me banees, YouTube. Ey, esto ya está listo. Sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidadito. No, es el Trasher, además. Fuera. Fuera de aquí, Trasher. Pero es trampa, ¿no? Porque no se le ven las esporas. Listo. Eliminado. A ver, ¿por acá había algo? ¿No? Creo que no. Ey, 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 él está aquí. Pero, espera. ¿Por qué cuchillé? Ahí está Kill. Hola, Gaming. ¿Cómo andas? No, 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 no. Volví a hacer lo mismo. Volví a hacer lo mismo. Oh, Dios. Oh, por Dios. Vamos a pegarle a todos los cristales. Y que sea lo que Dios quiera. Por acá. Rápido, rápido. Entonces, en conclusión, la del Joker no les apasiona tampoco. Yo creo que no va a estar chida, loco. Mira que la primera me pareció épica. Me falla la vista. Estoy un poco ciego. Hermano, el otro día te vi metiéndote vicio. ¿Qué? ¿En serio? ¿Dónde me viste, pa? No, no, no. No, no, no. No, no. No. No puede ser. Pero. Pero. ¡Mira el de fuego! ¡Mira el de fuego! Pero. Gente, no sé qué decir. No sé qué decir. ¿Por qué tiene tanta vida ese vato? Ese vato tiene mucha vida. No. No. Ahora a bajar nuevamente. Porque no tenemos el nivel. ¡Kabum! ¡Rápido, rápido! Bueno. Me explotó el otro vato. Perfecto. Mi abuelo fumaba mucho y pues le dio cáncer. El caso es que mi familia... Camilo, lo lamento mucho. Pero no entendí cómo lo escribiste ahí. Esa parte final. No entendí qué es lo que querías decir. Juanchito, un saludo. Haz el mini-mini. Ya se pasó de moda, ¿no? Gente, está siendo... Está siendo difícil, ¿ah? Sí, sin groserías. Yo no digo malas palabras. Están en un ambiente seguro aquí. No se preocupen. Como cada directo del gaming. Es que tiene mucha vida el zombi ese. Entonces mejor... Cambiamos de plan. ¡Toma, Angler! ¡Angler! ¡Auch! ¡Uy! ¡Toma! Eliminado, papu. A ver. El dinerito. 1.800. Bueno, normal. Lo único bueno es que sos chistoso. ¡Ay, ay, ay! ¿Tienes gameplay del easter egg de Deraizen? ¡Claro! Lo tengo en directo. Lo tengo en All-Gin. Jugué Deraizen en solo entre 60. Como lo quieras, está en el canal. Con los cuatro arcos en solo. Brutal, brutal. Pura Caliduchi en Deraizen. Caliduchi, Caliduchi. Esperamos a tirar por acá. Para que me den los puntos. Los dos. Ya. Bien. Ahora a comprar Jugger y Luna, que no sé si ayudó, ¿eh? ¡No, no! Perdí. Cuando venía el de fuego dije... No, ya valió. Adiós. Bien, bien. ¿Eres bueno en matemáticas como lo eres en Codzombie? No, más o menos. Pero, por ejemplo, en matemáticas... Durante... Cuando yo entré a la secundaria, ¿no? Me pegó mucho el golpe de primaria secundaria. La neta. Imagínate cuánto me pegó. Que en el primer corte de calificaciones... No definitivas todavía, ¿no? Pero... Ya para que uno se pusiera las pilas. Reprobé todas las materias menos matemáticas. O sea, hasta religión las reprobé. Y matemáticas saqué 20 de 20, pues. Gente, mi papá me dijo... Bueno, al menos pendejo no eres. ¡Juanlui! ¿Qué me dice? ¿Viene 24 horas? 24 horas se viene. ¡Juanlui! Gracias por la donación. Pero sí me acuerdo que me sentaron mis papás y me dijeron... ¿Qué pasó, hijo? Porque yo en la primaria no era un vago, pues. O sea, me iba bien. Me iba bien. Pero hasta religión reprobé en el primer corte. Y ya después me puse las pilas y repunté bastante. Me acuerdo que en religión saqué 08. 08 de 20, pa. Tragedia total. Y no, ahí mi abuela pensó seguro que era el anticristo. Quita, 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 quita. ¿Para cuando el Lonely nunca? Hola, Forza. ¿Cómo estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Me están pegando mucho cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por Dios. Relájate. Nombre del mapa. Lo puse en la descripción. Se llama Proyecto 420. Proyecto 420. Y si fuiste ateo. Y mi señorita cae el Parlay y te invito unas caguamas. Ojalá que caiga. Ojalá que caiga. Aunque yo no tomo, pero hey, igual voy. No pasa nada. No pasa nada. Unas caguamas. ¿Cuántos partidos metiste, pues? En el Parlay. Qué triste cuando estás a punto de ganar y por un gol ahí al final perdiste todo el Parlay, ¿no? Qué lamentable. Oigan, un equipo grande de España. ¿Qué dices? Ah, el Atlético de Madrid. Claro, el Atleti, ¿no? Sí, Camilo, ya. Lo lamento mucho eso, bro. Fumar es malo, lo sé. Pero es que igual el mapa este no es de fumar esa cosa que fumaba tu abuelo. Es otra cosa. Otra cosa, ¿ok? Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos, rey. ¿Qué onda, Isa? Bienvenido. Eh, que no, que no, que no. Esto no. Esto es un cuchillo. No me sirve. Tengo miedo. Tengo miedo. Si tuvieras que quedarte con un arma en cualquier caliente con cual te quedas. Con mi Galil. La Galil me ha acompañado en todos los juegos, pa. Y nunca defrauda. Eso es lo increíble de la hermosa Galil. Nunca te falla. Ay, me atoré. Me atoré. Uy. Ah, mamaste. No, no, mentira. Calma, calma. Cuando se tiró el explosivo así, me hizo el paro, eh. Deberíamos llenar. Llena, 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 llena. Llena. Flopa. PhD. Ni, 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 ni. Por acá. Y con eso vamos a conseguir cash. Cash. Quita. Quita, perrito malvado. Gracias. Que lo recojas. Vamos a tratar de llegar a la cima y después bajamos a llenar todas las almas que faltan, ¿no? Terrible. Mira el Shrek en lo que terminó, eh. Terrible. Terrible. Que no era PPSH. No. O sea, es que la PPSH es muy legendaria. Pero, por ejemplo, la de Black Ops 3 no me parece tan chida, eh. Nunca me terminó de convencer del todo. Y le cambiaron ese sonido emblemático de World War. Uf. Gente, luna, ¿sí o no? Luna sí, luna no. Luna. Venga para acá. Quita, 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 quita. Quita, quita, quita. Fuga. Si el Monterrey le gana al Inter Miami y Parley está el 90%. Yo creo que sí gana el Monterrey, ¿no? Inter Miami pecho frío. Normal, si está comandado por el pequeño dictador. Vámonos. Vámonos. Por acá, ¿cuántos? 6.200. Ya va, hay que sacar cuenta, gente. No podemos ir a lo loco y listo. No se puede. Quita. Vamos, luna, bien. Estás ayudando. Te queremos, luna. Te queremos mucho. Te hablé de puntos. No, y ¿saben qué es lo más triste, pa? Que no he visto nada del mapa todavía. O sea, esto no es nada. En comparación con lo que se viene. He visto como un 10%. Un poco aterrador también pensar eso. ¡Listo! Por acá. Casi me caigo. Esto me lo llevo. Cash. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Al fin! ¿Por qué odias a Messi? Nada más. No puedo odiarlo. No puedo. Lo tengo prohibido. ¿Ya se acuerdan de este custom o no? Miren. Oh, por Dios. ¡Ey! Mi logo debería estar por ahí. ¡Mira! Ahí está mi logo. ¡Yi! Apenas se ve. Pero ahí estamos. Estamos presentes. ¿Qué? Aguanta. ¿Y la pieza del escudo? ¡Ay, Dios! ¿Alguien se acuerda dónde salía la pieza del escudo? ¿De casualidad? Pero, ¿qué me decía? ¿Lo jugaste? ¿Cómo te olvidaste rápido del mapa? Oye, no sé. Quizás porque lo jugué hace más de un año. Puede ser, ¿eh? Puede ser que sea por eso. Ustedes creen que yo soy un robot, ¿verdad? Por eso me hacen esas preguntas, aparte. Ahí está. No soy un robot. Las piezas todas están en el principio. ¿Dónde está la...? Eh, por Juger... Perdón. Por Juger no hay una. ¡Ay, Dios! Ahora me voy a tener que regresar, loco. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia, de verdad! Tengo que volver. Y volver, volver, volver... Estamino para adentro. No, que si eras... ¡Auch! Ceci, ¿qué dices? ¿Qué andas diciendo? Ya sabemos que eres un robot. Deja de ocultarlo. ¡Perdón! ¡Perdón! Soy C-tripio. No sé por qué hice eso. ¡Wey! ¿Dónde está la otra pieza? ¡Díganme! ¡Díganme o les pego! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Dónde? Honestamente, pensé que cuando me tiré ahí iba a perder. Robocop. Robocop soy. A ver, Robocop. Acá. ¡Nel! ¡Nel Pastel! No, 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 no veo la pieza. Ayuda, porfa. Ayuda. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que me ayuden! Hay una pieza en una mesa difícil de agarrar. ¿Será aquí? Aquí está, D-Link. Mira. Uy, de hecho, sí está difícil de agarrar. ¿What? ¿Qué? ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno. Bueno, bueno, bueno. Encontré la pieza sin ayuda de nadie. Vamos. ¡Vamos! Nada más no te caigas, te lo pido. Si tuvieras que quedarte en un Call of Duty. Que no, me quiero quedar en el pa... El vato. Si tuvieras que elegir una sola arma, ¿cuál elegirías? Si tuvieras que quedarte en un solo Call of Duty, ¿cuál... Hermano, estoy jugando Black of 3 en 2024. ¿Qué más quieres? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué hice eso, pues? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ya recogí las tres piezas. Tú me de... Déjela del inicio, ¿verdad? Tú me... Ay. Ay, qué miedo. Ouch. Déjela del inicio, ¿verdad? Sí. Es que soy bobo. Loco. Increíble. ¡Ey! ¡No, qué robo! ¡Qué robo! ¡Hijo de puta! ¡No, hay dos mangler! ¡Qué robo! ¡Qué robo! ¡No, no! Jessica, bienvenida. ¿Cómo estás? ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Todo por babieco. Soy el peor. No, ahora sí, loco. Es que ya cuando son dos mangler, mis respetos, eh. No hay nada que hacer ahí. ¡Uy! ¡Se murieron! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Sí, señor! ¡Hola, Enoch! ¡Rapidito, pues! Jugernog. Otra vez. Te mato, te mato. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Auch! Mira, vámonos a armar el escudo y regresamos después. ¿Qué onda, Panky? Lo malo es que nos provoca matar a los zombies desde lejos, porque no vas a poder conseguir los puntos. ¡Se murió! ¡Se murió! Reinicia ni en pedo. No, llevo mucho ya, gente. No podemos reiniciar. Llevo mucho. Abrió una puerta. ¡No, es que mire! ¡Ay, Dios! ¡No, no! ¡Esta torre va a ser eterna! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, no, no! ¿Qué acabo de hacer, eh? ¿En dónde me metí? Terrible. ¿Y esto por qué todo el tiempo hace daño aunque tienes flopper? ¿Por qué? Quiero que me expliquen. Dale, 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 dale. Me lo llevo todo aquí. Muy amable señorito. Ah, por acá creo que se caen las fichitas. Sí, se están cayendo. ¡No! ¡No, no, no! Me voy a regresar. Sí. Me voy a regresar mejor para comprar flopper. Ahí está. ¿Tienes algún logro histórico en Cod Zombies? ¡Claro! Completate Mephistopheles en solo, papu. De reto. A ver si puedes. En solo, brody. Olvídate cuando tengamos Double Tap. Y de llenar alma no sé si te puede conseguir algo de... Si puedes conseguir perks. ¿O no? No se podrá. Listo, mira esa mantequilla, por Dios. Mira cómo llueven los puntos. Si lo completaste un 60%. Exacto, Axel. Exactamente. Flopper. No, déjame. ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! No, no quiero, no quiero. No quiero saber nada de eso. Lárgate, por favor. ¡Lárgate, lárgate, lárgate! ¡No! ¿Para cuándo los 51 perks pronto? Los 51 perks. Nada más lo piden por pedida. En realidad lo hice en todos los mapas oficiales. En directo y video. A ver, aquí estamos. Bandido en el bandolero sería útil. Pero lo malo de quedarme en este sitio es que se caen las monedas atrás. Entonces no voy a sacar puntitos. Aquí sí. Aguántala, aguántala. Ya va, ya va, ya, 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 no te vayas, no te vayas, no te vayas de aquí. ¡Está cargando! Está menos para Daikiri, está menos. Daikiri ¿para qué? Daikiri me puede servir ahorita, pero... Si tiene auto apuntado a las armas. A ver si funciona. Esto... Esta torre no sé cuántos perks tiene, no me acuerdo, loco. Pero debe tener al menos 20. Es que este tipo de preguntas, no, no sé, no tengo toda la memoria, ¿saben? Ojalá. Quito, quito. ¡Ay, ay, ay! ¡No me mueva, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mute, mueve, loco! ¡Qué robo! ¡Increíble! ¡Qué robo de mapa! No, no, ya perdí. Me acabo de acorralar, yo soy... ¡Israel! ¡Gracias, bro! ¡Gracias! ¡Gracias! Me tiro. No pasa nada. ¿Cuánto tiempo llevas? Eh, no sé, bro, como una hora. ¡Wow! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡Hijo de...! Hay que reiniciar. Hay que reiniciar porque es que si no, no hay manera, loco. ¡No! Hoy tiene toda la pinta de que voy a llorar. ¡Uy, uy, uy! ¡Dale! Vocabulario, por favor. No he dicho nada. ¡Se petó! ¡Te mato! ¡Oh, no! No, no petó, no petó. ¿La Viuda Negra o Bruja Escarlata? Eh, Bruja Escarlata. ¿La Viuda Negra o la Escarga de Johansson? No, no, no. A mí no me gusta Escarlata Johansson, eh. ¡Nel! Nelson Mandela. ¿Gaming, si hay límite de perks? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es la vaina entonces? ¿Hay o no hay límite de perks? ¿Qué pasó, pues? Pero si hay límite de perks, ¿cuánto hay? ¿Cinco? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿No te gusta Escarlata? ¡Qué gay! Sí, 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 no importa. Llámame gay, no pasa nada, eh. No pasa nada, brody. Este no es el gaming que conozco. ¿Estás peleando poco? A ver, gente. ¿Hay límite de perks o no? Díganme. Alguien debe saber. ¿No está el Adonis? Adonis es el único que podría saberlo. El único estudioso de torres. ¿Nos lees? No. ¡Hazble de puntos! Vamos. ¿Te compraste un bochito? ¿Para qué, güey? La verdad, yo soy súper, súper hater de los bochos. Súper, súper. Los detesto con todo mi corazón. ¡Pam, pam, pam, pam! Bueno. Terrible. ¡Hala, el cierro! Según tu límite... Según tu link, perdón, de Steam, ¿no? Bueno. Bueno, bueno. No, es que yo siento que sí tiene que haber límite de perks, ¿verdad? Porque de lo contrario el mapa sería muy fácil. Esa es la parte que no estoy seguro. ¡Hm! 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 Bueno. No importa. Por ahora... ¿Eres manquito? Sí. ¡Sí! 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 Por acá. Ahí está. Y la pieza del escudo, bien gracia, ¿no? Mañana la recojo. ¡Recógela! ¿Cómo te cuesta recoger la pieza? ¡Gracias! ¡Ah! Esta recompensa de en medio nunca la estoy reclamando, ¿eh? Se me olvida. A ver si suelta algo chido. Chido, chido. Algún tip para el easter egg de Tardotten. No lo hagas. Mapa gacho, güey. Mapa feo easter egg horrible. Ni te molestes. Ahora. Ahora, 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 ahora. Bien. Y ya, ahora sí recogemos esta cosita por acá. ¡Uh! ¡Mira todo el billete! Ajá. No, bueno. Y ahora sí, ¿eh? Sí, este custom yo me lo pasé una vez. Pero fue hace tanto que ya no me acuerdo bien. De la estrategia. PhD. Igual la primera partida cometí algunos errores bastante tontos. ¿Qué decirlo? Pégale, papu. Pégale, por favor. Cantorcito. Saludos, Nelson. Bienvenido, Héctor. ¿Qué tal? Pero, Gamey, ¿por qué no te gustó el tráiler de...? Mira. A mí lo que no me gusta de la película de el Joker, te comento, es que va a ser un musical. No sé si a ti te gusta eso, pero a mí que estén hablando, que la trama de este serie de repente se pongan a cantar, me corta el rollo, pa. Yo sé que tampoco me hace canciones alegres, pero aún así, me corta cualquier tipo de emoción. ¿Ustedes qué opinan? ¿Nerf o nada? ¿Nerf de qué? ¿Nerf de qué? Sí, musicales ZZ. Para mí... ¿Viste la Godzilla? Está ahorita en el cine. Estaba pensando, a ver si mañana voy al cine, loco. Lo que pasa es que pedí un paquete de... Pedí algo de Amazon, entonces estoy obligado a quedarme a esperarlo. Estoy amarrado al paquete ese. No, 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 quítate. ¿Esto qué es? Hay algo aquí. Ah, la trampa. Espera, pero esta trampa... No. Ay. Esa trampa me puede servir para los jefes, ¿verdad? Mira un perk. Kernelys, Kernelys, Kernelys. Ojo. Oh. Ah, bueno. Ay, que esta pila sí nos puede dar perks. Esto puede ser una mantequilla. Dios. Ah, bueno. Y vamos a comprobar si hay límite de perks o no ahorita. El siguiente que salga lo intentamos comprar. Casi que no me quiero ir de aquí. Buena. Buena, 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 buena. Vos ves con Osuba, no sé qué es eso. Ni idea, pa. La tuya por si acaso. ¿Para cuándo cinco noches con Freddy? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? No, de cinco noches con Freddy, ¿qué? No he dicho nada, ¿no? De que lo fuera a jugar. Ay. Ok. Eso estuvo bastante peligroso. Vámonos. Ya tenemos mucha plata. Somos millonarios. Al fin. Sí, ya es un teferia, eh. Estoy sobrado. Teferia. Corre. Esta la necesito, seguro. Ay, quizás también la vaina es no gastar en todos los perks que vea. Jugar con cabeza. Con cabeza, por favor. El escudo, chicos. ¿Ya está listo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Perfecto. El nombre del mapa. Proyecto 420. Qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa, ¿no? Con este color y todo. Listo. Vigo, rush. La verdad, este custom es para pasar a la primera. La neta. La neta. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sí, cara. Qué loco. ¿Y el explosivo? El explosivo. Ahí viene, ahí viene. No, no, no. No, señor. Señor. Ouch. Eso sí dolió. Ya llegaste al límite. El límite era de 6 perks. Si el límite es de 6 perks, entonces está bien, loco, ¿eh? Ah, bueno, pero me regaló uno aquí. Ya va. Por si acaso, vamos a probar. No, qué asco de mapa, de verdad, ¿eh? El peor mapa de la historia. ¿Cómo vas a poner límite de...? ¿Es porque soy feo? En el modo... No, manches. Qué sapo. Ahora sí me dices, ¿no? Estuve preguntando como 3 horas y me lo dice ahorita que el límite es 6. Te mato. 3 horas preguntando. Por eso es que hay que llenar las almas, entonces. Bueno, pero no importa. No está tan mal, supongo. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Cerquita. Dios. Bien. Hemos llegado a otro piso, muchachos. No sé qué sea esto. No importa. Hola, Chris. Y a ver acá. Esta no está nada chida. Hay que pegarle a todo esto de dinero. Bueno, ya. Ahora sí tenemos un poquito de paz. De tranquilidad. ¿A dónde se está llenando, pues? ¿A dónde se está llenando eso? Wow. Ey. Iván, gracias por esa todo, 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 donación, hermano. Te quiero, Iván. Qué amable sujeto, de verdad. Vaya crack que eres. Te quiero mucho. Hola, crack gamer. ¿Cómo estás? Te puedo comentar que al fin logré completar el easter egg de malware. Dime que viste mi tutorial. No lo viste, ¿verdad? Seguro que no te sirvió el mío. Te quiero. Te quiero. Bienvenido. Si pudieras crear un mapa para Treyarch en qué parte del mundo sería en Egipto, pero hasta ahí, porque la verdad no sé qué más. No sabría qué ponerle. La temática sí la tengo definida, que sería en Egipto, porque me hace mucha ilusión. Y desafortunadamente, el mapa que tuvimos en Egipto fue Terra Maledicta, que es horrible. Habló de Vanger Zombie, para el que no sepa. Qué decepción, loco. ¡Y la cajita! ¡Vamos! Creo que puede salir la Thundragon aquí, ¿ah? ¡Uh! ¡Ojo! Está Egot. Es como una Mark II, ¿verdad? Egot. ¡Egot! Ahí está, billetito. Santos, muchas gracias por la rosita. Alex, gracias por la rosa. Hola, mi amor. ¿Qué tal, Gerardo? Bienvenido, pa. ¿Todo bien? ¡No! No, no, no. ¿Y este qué se supone? ¡Wido, loco! Imagínense teniendo Wido. Imagínense el paseo que sería ya con Wido. Vamos a aprovechar, loco. Esta arma es potente. Yo nunca puedo hacer el easter egg de modos de death porque no me deja agarrar las calaveras. Eso está muy raro que no te dejes agarrar. A mí nunca me ha pasado eso, ¿sabes? Está muy extraño. No me cuadra. Bueno, ven. Ven, por favor. Gente, ¿será esta? El arma definitiva. Espero que sí. Espero que sí sea el arma. Mastiqué dos semillas de limón. No. Terrible. Terrible. ¿Y eso qué? ¿Te mueres o qué? Tienes que ir al doctor para que te la saquen. Hola, Cristian. Un saludo. ¿Qué te pareció el partido del PSG? No lo vi, Christopher. Que salí a caminar y a buscar mi ropa que llevé a lavar. Y ya me instalaron la lavadora. Lo que ya puedo empezar a lavar. Ok, si lo mata el arma. Bien. Qué buena. Tengo unas ganas de seguir tirando de caja. A ver si saco unos monos, por ejemplo. Los monitos. ¿Cómo te quedarían, eh? Empató el Madrid. Pero, loco, para mí fue un buen partido el del Madrid. Empatamos y todo, pero... Eso sí, en defensa no. En defensa hubo errores bastante tontos. Pero se puede mejorar. Claro que sí. Voy a llenar esta. A ver si sacamos un perk. Sí, te puedes morir, Ceci, ¿no? ¿Y por qué no estás haciendo directo en YouTube? ¿Lord? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, mi rey? Chécale, güey. Chécale porque si no te vamos a regañar. No estás pendiente. ¿Qué pasó? Literal, estamos ahorita en YouTube también. Santos, gracias por esa rosita. Una rosa, una rosa, una rosa. Voy a seguir tirando. ¿Qué mapa es ese? Proyecto 420. Proyecto 420. Peacekeeper. Uf. Pues sí. Pues sí, me la quedo. Está mejor. Obvio. A ver, chicos, ¿cuál es el plan, eh? Siento que si nos vamos a quedar aquí un rato a llenar esto... Oh, podría empezar... ¿Será que bajo y lleno las otras? ¿Qué opinan? Hay muchas almas que llenar, loco. Me electrocutaste, Pedrito. Pedrito, me electrocutaste. Entonces voy llenando y voy sacando recompensas, ¿será? Te puedes quitar. Vamos a abrirnos espacio con esta cosita. A ver si por acá hay uno. Quita. No sé, me da un poco de miedo tirarme desde aquí. No, gracias. Vamos a llenar este. A ver si todo sale bien acá. Die, die. Recargando. Uy. No está tan tranquilo por acá. Si llenas todo, te da preca, Jolic. Si llenas todo, creo que te da acceso al final. A la puerta final. Hola, David Maldonado. ¿Qué onda, señorito? Mi vida sería mejor si los costumes estuvieran en consola. Es que si eso pasara... No sé, la popularidad de Black Ops 3 sería impresionante. Es interesante, ¿no? Porque de todas maneras los customs siempre han tenido mucho apoyo. Pese a que solo están en PC. Imagínense si pudieran jugarlo todo el mundo. Sería una maravilla. Pero eso es algo que nunca va a pasar. Al menos no van a ser custom como los que hemos visto en PC. ¡Epa! ¡No! 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 ¡Qué troll! Si me caigo ya valió más. ¿Para qué ponen quien? ¿Para qué ponen eso? ¡Corpi Posting! ¡Hola, el gallo channel! ¡Bienvenido! Se me salió un gallo. Uno más. El gallo channel. ¡Aquí! ¡Ay, Dios! Perdón por mi gallo. Disculpa, mi corazón. Sorry. I'm sorry. Pasa la mano, Wariya. Yo voy a sacar esta partida adelante, ¿ok? No voy a tirar esto a la basura, ni loco. Pero vámonos de aquí, que no me están dando casi puntos en esta zona. Fuga. ¿Y el cherry ese? Para. No, no me dejan. No te va a dejar. ¡No! ¡No! Me quedé atrapado. No creo. No puede ser. ¡Ay! ¡Auch! ¡Auch! Los puntos se caen, es mejor que... Pero aquí no se caen, ¿no? Es hermoso como dejas de deslumbrar tu homosexualidad. ¡Ay! Soy hétero, corazón. Soy hétero. ¿Por qué lo hiciste? Hola, que me llegué tarde. ¿Qué me perdí? Hola, ángel. Pues te perdiste bastantes reiniciadas, ¿eh? No te voy a mentir. Bastantes. Vamos a aprovechar aquí. Vea. Aquí, por ejemplo, si salen... Salen todas las cositas. Mira. Aquí no se pierden puntos. Hola, el gallo channel. El gallo channel. Te quiero, va. Qué amable. Increíble el apoyo, ¿eh? El apoyo que dan ustedes... Nunca me canso de decir lo increíble. ¿Qué tal la partida? Bueno. Tiene buena pinta, pero... No me quiero emocionar. Me gustaría loco... Widderswine o Speedcola gratis. Widderswine. ¿Agarro Caboom? Sí. ¡Kaboom! ¡Kaboom! Pa' afuera, pa' afuera. Ajá. Ok. Una sandía aquí que llenar. Creo que no. Creo que no hay. ¡Ah, mira los puntos! ¡Sí! Me aman. Yo también los quiero, chicos. ¿Cuántas gaming van? Como cinco. Cinco o seis. Se me acabaron las monedas gaming. Sorry. No tienes rositas ya. Una rosa. Una rosa. Mande las rositas, pe. Las rositas están baratas. Tira pa' allá. Tira pa' allá. No sé por qué hice eso. Pensé que le podía pegar algún cristal. Bien. Ajá. Ahora sí. A ver, ¿y por acá? ¿Tú sabes cuál va a ser el problema? Que cuando estemos después en la cima tener que bajar llena todo esto. ¡Qué pereza, loco! ¡Uf! Un poquito texto, la verdad. Pero esperemos que sí lleguemos. ¡Mira todo lo que falta! ¡Estos son pa' dos horas! ¿Qué tal, Jerby? ¿Cómo estás? ¿Crees que en algún futuro... Como que haya, Ángel. Que haya una Reigno Mark IV. Pues es que sí la hubo, técnicamente. El arma especial de base Z fue hecha con las piezas de la Reigno Mark III. La Reign-K. Sería lo más cercano a eso que tú dices. Déjense venir. Déjense venir. Ayuda demasiado, se perca. No me pongan Aiga, chicos, por favor. Yo entiendo que la gente hablando pueda decir Aiga. Pero ya escribiéndolo también. ¡Wow! Está cabrón. La Mark 50. ¡Hola, Kirby! ¿Cómo estás? Gente, ya se volvió fácil el mapa, ¿no? ¡Andrés Domínguez! ¿Un título solo a bala conocimiento? ¿O tú qué piensas? Mira, lo que pasa, Andrés, es lo siguiente, bro. Si tú te vas a sacar un título de una cosa que no te gusta porque te obligaron tus padres. Bueno, en ese caso, sí. Pero en el caso de yo, que trabajé de ingeniero, pues... Necesitas tu título para demostrar que al menos eres capaz de primero poder tener algo de disciplina, de tu trabajo, todo, loco. O sea, yo siento que hay gente que luego dice que el título no sirve para nada y luego no hacen nada en la vida. ¿Cómo que...? Ah, bueno. Ok. O sea... ¿Por qué te quejas del título si tú no haces nada, pues? Si no haces absolutamente nada. ¡Veme! Hola, que me te escanearías el ojo por 500 dólares. Saludos. No, por más, ¿no? Porque después usan... ¡Ay, Dios! Ah, 500... ¡No, no, 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 no! ¡You mother! Mapa de... Mapa de polla, eh. Loco, esto que está haciendo aquí... ¿Me van a robar en serio en este mapa? ¿Me van a atracar de esa manera? ¿De verdad? Sí, los puntos se caen, ya sé. Ya lo sé, Henry. A ver, aquí no se caen, ¿no? Aquí arriba. Aquí creo que se mantiene todo. ¿Y esto qué es? Abrir portal. ¿Para qué era este portal? No me acuerdo. Para regresar, ¿no? No, no, no. Esto no era para el pack a punch. Yo me acuerdo que había un pack a punch, pero en una zona bastante difícil. El pack a punch. Ya, aquí sí no se caen los puntos, eh. Ah, sí es el pack a punch. Uy, no. Pero es que ese sí da miedo, loco, el pack a punch. Madres. ¡Salvado por la campana! ¡Oh, my God, guys! Y creo que en el pack a punch es difícil mejorar, eh. Me parece, loco. Creo que es la máquina de The Risenra, que te tienes que parar en un ángulo específico, porque si no, no sirve. Quita, quita del camino. Vamos a ver, vamos a probar suerte, ¿no? Te mato, ¿cómo era? Ay, Dios. Si era aquí, pa. ¿Viste? ¡No! ¡Qué robo! Un título solo avala conocimiento. ¿Tú qué piensas? Ok, te tienes que agachar aquí, eh. Es la única manera de mejorar fácil. ¿Por qué no te da punto? Porque es que los puntitos los sueltan los zombies como en pedacitos de Lego. Y si no los recogen, no te da punto. Te condiciona bastante eso. Mira este sinvergüenza, ¿a dónde llegó, eh? Quiero mejorar la ermita esta especial también. Vamos a ver. ¡Listo! Bueno, chicos. Estamos preparados al menos para subir un par de pisos más. Juga. Adiós. Bye. Esto está chido, eh. Que al menos tienes que abrir el portal y todo. ¿Tienes un poco de Black of 3 en tu mod? Ya, Black of 3 ha cambiado bastante. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Bueno, este sitio... No está tan mal para aguantar. Pero es que como salen de la nada, qué miedo. No, no, qué miedo. Salen de la nada. ¡JESÚS GUERRERO! Y me llamé, autorizaron el crédito en Electra. ¡JESÚS GUERRERO! ¡Felicidades, papu! ¿Por qué te vas a comprar, Dios? Nada más no te endeudes mucho. ¿Sabes que tuve una experiencia terrible con Coppel? Por primera vez fui a un Coppel con mi papá y mi mamá. Y ellos compraron algo, loco. Y, o sea, le descontaron el dinero a mi papá. Y Coppel dijo que no. Y al final no le superó una respuesta. O sea, está todavía batallando en eso, en recuperar el dinero. La primera vez que fui para Coppel. Nunca más vuelvo para esa vaina. Qué bueno que no fui yo el que pagué. Terrible. Tú fuiste un nazi, ¿verdad? Nazi no se creía así, perrito malvado. ¿Qué me recomiendas? ¿Comprarme el SISUN PASO de la COF2? Dale, dale clavo. Sin miedo. ¿Qué pierdes? Absolutamente nada, hermano. Hágalo. Sí, son unas ratas los de Coppel, ¿eh? Unas ratillas, pa. Yo en Coppel debo 120.000, 120.000 pesos, ¿no? Y bien emocionado, ¿no? Bien contento el vato. Tortuga ganadora. Ah, qué pena. Desafortunadamente, Tortuga ganadora no nos sirve para nada. Gaming, ya me autorizaron el crédito en Electra. Cara sonriendo con ojos de corazón. Manos en oración. Manos en oración. ¿Cómo lo dice? Manos en oración. Fuga. Adiós. Fuego para arriba. Las deudas de adulto. No, yo ni siquiera tengo tarjeta de crédito por lo mismo. Porque no quiero tener deudas. Yo, todo, pagándolo de una vez. Sí, voy a comprar algo mejor. Después de repente me doy cuenta que tengo una deuda ahí. ¿Qué te gustaría ver en un siguiente Zombies? Mapas de ronda. Armas especiales nuevas. Porque, coño, en los últimos juegos no hemos tenido armas especiales nuevas. O dos nada más, dos, tres. Imagínate que en Vanguard la única arma especial que tuvimos nueva fue el escudo, loco. Qué feo. Qué gacho. El escudo diezmador. Oh, mira, aquí sí me voy a forrar. Con su permiso, papus. ¿Cuál es tu arma especial favorita que te pires? Pero estaba a punto de hacerme el esteric de Origins en Black Ops 2 en Plutonium y se me cerró solo. Te petó. Alguna vez me ha pasado que me peta Plutonium, pero es muy extraño. Pero sí me ha sucedido. Me pregunto si es por los mods que le pongo. Tiene sentido. Mío. ¿Avanzamos? ¿Te gusta el humor de stand-ups? No. Me da un poquito de cringe. Epa, ¿y dónde están las sandías? ¿La sandía? ¿Dónde está? No las veo. ¡Fernando Morales! ¡Fernando! Te quiero mucho. Gracias por el apoyo, mi valedor. Papu. Preferí donarte que comprarme un Boeing. ¡Qué grande, bro! Qué rico un Boeing de mango, ¿no? Uf. Taquitos con Boeing de mango. Combinación brutal. Te quiero, ¿eh? Qué amable. Me halaga que hayas elegido esto. Ni Franco Escamilla. Nunca he escuchado a Franco Escamilla. Jamás. ¿Sabes por qué? Si yo me suscribo al Custom Map, no se empieza a descargar. ¿No será que tienes muchos descargados ya, Zaid? Borra algunos mapas. Debe ser eso, loco. Me imagino. Abusado. Dos de once partidos en el Parlay Gaming. El canto de orce te notifico. Vamos, Santiago. Ah, pero hiciste un Parlay de muchos días. Yo no me aguantaría, pa. Yo hago Parlay pa'l mismo día. ¿Quién aguanta eso? Ya me diste ganas de apostar. Terrible. No apuesten, chicos. No apuesten. Eso es solo una mentira. Porque a veces uno gana, se emociona y después lo mete otra vez y adiós. Perdiste todo. Llegó tarde. No, Flow. Llegas relativamente temprano, amigo. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo quisiera tener este perk? Sería invencible. Invencible. ¿Conoces a Larry? Sí. Te embargá en la casa a los de Coppel. Preferí donarte que comprarle un boy. Esta me la casa de los dibujos. No. Ah, bueno. ¿Y esto? Y esta sorpresa, pa. Die. 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 Lo siento, Gaming. Ya lo aposté todo. No, no. Fue mi culpa, ¿verdad? Tin, 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 tin. Dale, 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 dale. ¡Eh! El que me toque. ¡Lo mato! ¿Qué? Ah. Me asusté. Y se me acabó la munición del arma especial ya. Ay, que me dio Death Machine. Ah, pues. Loco, el Kratos este es horrible. Die, die, die. No, no se puede. Uy. ¿Y eso por qué no se puede? ¿Qué dices? La Ria del Burr, no. Porque la Ria... ¿Cómo es? La Ria del Ria, talgo así. No lo sé. Creo que no. ¿Qué onda, zombiesero? ¿Qué onda, Gaming? ¿Cómo estás? Bienvenido, Harry. Ya va, gente. No puedo salir todavía, ¿ok? Estoy atrapado. Se esperan. No, no, no. ¡El Maxamo, hijo! ¡El Maxamo! ¡Por favor! No, 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 no. A ver, este de... No. Ouch. Ese de fuego... Preocupante, loco. Listo. Nos fuimos. Todas valen 8500. ¡Epale! ¿Y esto? No, mira, el lamento de la viuda también. ¿Qué mantequilla sería esta cosa? Gente, vamos a tener que cambiar la mano. Yo no me acuerdo si había... La Rica Ñonga. Ah, eso también, ¿cierto? No me acuerdo si había otra zona para... Para Pacapunchar. O me tengo que regresar siempre al Pacapunch. Es que me da flojera. O sea, no me da tanto flojera. Sino que para subir después es una odisea. Pues parece que soy el más vago de todo, ¿no? Broly, ¿cómo estás? Ey, 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 ey. Oh, Dios. Yo confío, ¿eh? No, no, no. No me defraudes, por favor. La ronda de perritos también nos ayudaría mucho. No puede ser. Gente, vamos. ¡Huidos! ¡Ay! ¡No mames! No, bueno. Eh, valió. No sé qué hacer. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. ¿Cómo me va a robar el juego de esta manera, eh? Increíble. ¡No, no, no! ¡No! Estoy... Estoy en tiempo extra aquí, eh. Tiene toda la pinta de que voy a perder. Toda la pinta de que voy a perder. Dios. Qué salvada, eh. Ren y Stimpy. ¿Alguna cosa habré visto cuando era pequeño? Seguro que sí. ¿Saben qué? Me gustaba bastante. No sé si alguna vez vieron los castores Cascarrabias y Nickelodeon. Estaba chido. Y Rocket Power era... ¡Uf! Rocket Power. Ese le tienen que sacar una nueva edición a Rocket Power. Los hijos de los originales. Épale. ¿Y este lugar? Pégale. Pégale. ¡Ey, ey, ey! Aquí hay otro portal. Ah, no. No. Falsa alarma. Esta es la tumba. Otro cristalito por allá. Y yo voy a lanzar una granada traviesa también. Por arriba. ¡Vamos! Pégale a todos esos cristales, loco. Vamos. Eso. Muy bien. Apúntale bien, güey. Sí, la de Machine es Six de LOL. Correcto. ¿Y el arma especial cuál es, güey? Se ve horrible. Se le ve la cara horrible. Te faltó uno. ¿Dónde? Un cristal. ¿Dónde? Bueno, no pasa nada. Eso no es. Ahora, yo me acuerdo que cuando uno llega a la cima, ahí es donde empiezan a salir todos los jefes al mismo tiempo. Pues es la parte que me da miedo sin la thunder, ¿eh? Ah, en la escalera. Ah, sí, aquí. Estoy ciego. Estoy ciego, chicos. Entiéndanlo. Bueno, no sale nadie. ¡Kabum! ¡Kabum! Diego, gracias por ese GG y por el símbolo de TikTok. ¡Qué amable! ¿Alguien conoce al abogado? Nel. ¿Gaming? ¿Cuándo va a salir el custom map de Minecraft en Black Ops 2? Pues no sé, porque yo vi el video en el canal del vato. Seguro que pronto. El canal del creador. Solo para disculparme por las tonterías que dije en el directo pasado. No quiere irritarte, incomodarte. Te quiero, bro. Loco, ni siquiera me acuerdo qué dijiste. Tranquilo. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Yo ando en modo relajado. Giyin, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas, querido Giyin? Gente, sí me pasó el mapa, ¿verdad? Allá es la zona final, ¿eh? Uf, qué terror. Sin la thunder, miedo. No te voy a banear, amigo. Cesar Rompich. Buenas noches, Cesar. ¿Cómo estás? Metió gol el Monterrey. ¡Vamos, Monterrey! ¡Vamos! Y estás jugando a Leo Pesci. Tu viste, las entradas estaban carísimas, ¿no? Para ver a Messi. Qué barbaridad. Dios. Agarramos todo esto. Pasado. ¿Eres de Monterrey? No. Ay, pero prefiero que gane el Monterrey a que gane el Inter Miami. O sea, o tú eres del Inter Miami, ¿no? Naciste en Miami, tú. ¡Eh! Ve esto lo que me molesta de... ¡Ay! Loco. ¡Ay! Es que la lápida... Ni la lápida, ni quién es quién sirve. Ninguno de los dos. Basura de los dos. Cuando... No sé por qué razón, pero los explosivos hacen que se active el perg este de la lápida todo el tiempo. Qué tontería. Entonces me da miedo porque... Puedo morir ahí. Me la dejan rojito todo el tiempo. Ya estuvo. 8500... ¡No! ¡Ahora te cuesta, te cuesta más! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Descargando! ¡Auch! Ya. Ya puedo. Listo. Gente, ya. Ya me quiero ir de aquí, ¿eh? ¡Quiero comer! ¡Quiero cenar! ¡Quiero cenar, güey! Cash. Mira, este estaría bueno llenarlo, ¿eh? Puede ser peligroso, pero estaría chido. ¡Uy, uy, uy, uy! Cerquita. ¡Recargando! ¡Hice la gaming! No. Si no hubiera tenido escudo, adiós, ¿eh? No la contaba. ¿Y ahora qué procede? ¡Buena! Eso es lo que procede. Buena. Buenísima. Brian Álvarez, ¿cómo estás? Chiqui, saludos. Van a un war, pero esa no está mejorada. Seguimos. Seguimos, seguimos con la fiesta. Y aquí tené 10.000 puntos. ¿Cómo voy a conseguir 10.000 pesos aquí? Yo creo que este es el momento oportuno para tirarme. El problema es que terminé perdiendo. No, 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 no. ¡Quita! No lo quiero. No, depende. Vamos a ver cuánto sacamos acá. Conviene comprarme el loco 3, cómpralo. ¿Te enamoraste del modo zombies a la primera? Sí. Sí, desde que jugué el modo zombies la primera vez me encantó. Y eso que era en Nacher un Totem, ¿eh? Si me enamoré ahí, quiere decir que era amor de verdad. Pues estamos de acuerdo que Natch, muy básico. En la cima sale de todo y son infinitos. Pero, o sea, me puedo salir de la zona, era, ¿no? Eso sí estoy seguro. Lo que me gustaría es tener Wido, pa. Sí se nota, loco. Sin Wido estoy pariendo. ¿Qué hace este bobo? ¡Bobo! ¡Bobo! Y como ven en el insta-kill, no se mueren de una vez. Busquen una sandía, rápido. Sandía, sandía, sandía. ¡Sandías! No, tampoco hay por acá. No habrás tenido un minuto en la cima. Ah, entonces eso está muy peligroso. Ya me diste miedo de subir. ¿Ahora qué hago? Bajo. Modo cobarde, no me importa. No. Fuera. Fuera. Voy a bajar a llenar todo y a reponer el escudo también. Coño, que no quiero el explosivo pesado, que no. ¡Quita! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ajá! Ahora, gente, vamos a bajar. ¡Me tiro! Ok. Ok, 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 ok. Pensé que iba a perder, eh. Mira, aquí, por ejemplo, me faltó. Vamos a hacerlo. ¿Cómo está? Súper fino. Sobrado en este mapa. Me la pellizca este mapa. José Ramón, saluditos. ¿Sí o no? Es mi mapa, chicos. Wilson. No, que había límite de perks. Hay límite de perks, pero me están regalando ventajas. No las estoy comprando yo. Por eso quiero llenar todo esto. Y bueno, también voy a regresar a la caja, ¿no? ¿Dónde estaba? Mira, ahí me dio el buitre, por ejemplo. Chulada. Chulada. Tien, 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 tien. Para afuera. ¿Vi tus tubes hace dos años? Ey. Gracias. Te gustó la opinión. Me alegra. Me alegra, brody. Me maté para el coño. Uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Esto está lleno? Sí. Todo lleno por allá. A ver, en esta zona me puedo forrar, loco. Y por acá no sé si había otro de almas. ¿O no? No, capaz que no. Quita. No, bueno. 13.000. Y sigues pensando que la mejor arma especial es el apoticón o cambiaste de idea. No, el apoticón me sigue gustando. Es como... Yo sé que si tú te pones a sacar cuentas de las bajas que consigues con el apoticón, quizás no sea la mejor de todas, pero a mí, no sé, me encanta. Parece muy buena. O al menos es divertida de usar. Y yo estoy seguro que nunca va a regresar un arma como el apoticón, ¿no? Esto ya está aquí. Sí, esto está lleno. Bueno, vamos a completar esta sandía de por acá. ¿Qué quieres? Fuera. Quita, Harley Quinn. Quita, quita, quita. ¿Sentiste el temblor? ¿Cuándo tembló? ¿Cuándo? ¿Cuándo tembló, pues? No transmites en otras plataformas. Estoy en YouTube y en TikTok. El Gaming Channel en todas las plataformas. En Twitch también hago directos a veces, pero no estoy ahorita ahí. Twitch suelo hacer después de ti. No sé qué está pasando, eh. No sé qué pasó ahí. Tembló 17. Ah, ni idea. No sé qué pedo, güey. Oye, pero speedcola, porfa. Ah, de hecho, speedcola... No sé si lo he visto, eh. Un speedcola, amigo. No pido mucho, por Dios. Vámonos, gente. Vamos para arriba, ya. Casi pierdo, imagínate. Para reponerme en una caída de esas es imposible. Porque si va a activar quién es quién. ¿Conoces a Menheche? Ni idea. Nel. Nel Pastel. Mirá la que tengo cuatro balas. No. No. No puede ser. A ver, cuatro balas, pero 20 mil pesitos. No, Mauricio, no te vas a ir a dormir todavía, sinvergüenza. Ni se te ocurra dejarme plantado aquí. No me vas a abandonar, ratón. ¿Cuándo vienen perros? ¿La siguiente puede ser? Sí, perritos. Qué buena. Qué buena, loco. Señoras y señores. Señoras y señores. Seguimos con vida. Ey, por cierto. Quiero aclarar algo. Si yo llego a la cima y muero de una vez, GG, para mí es victoria. Llegar a la cima es victoria en este mapa. Lo firmo. Porque tengo ganas de pedirme una pizza. Quiero pedirme una pizza. ¿Qué opinan? La última pizza del año. La última. La última. Porque a partir de mañana a comer pasto. Como vaca. A comer puro pasto. Ah, pero ¿saben algo? Aquí cerca de donde vivo no hay tortillería. Y las tortillitas, güey. Porque tienen que ser, obviamente, de maíz. Madres. En la otra sitio donde vivía tenía, en cada esquina había tortilla. Sí, la última pizza del año, del día. La última pizza. Así que, esta sí es la última. Esta sí. Pasta pene. Tú cuando vas al restaurante italiano lo pides así. Yo cuando pido esa pasta, lo que hago es que le señalo en el menú al mesero. Se la señalo. Quiero esta. Yo le digo, quiero una pasta pene. No, no, no. Le digo así. Hola, PJ. Bienvenido. ¿A poco comes pizza con tortilla? No, no, no. Yo digo que mañana, cuando empiece a comer pasto, voy a comer ensalada con tortilla. Yo lo que hacía era que agarraba toda la lechuga, todo eso, en la tortilla y para adentro. Ese fue el trucazo, güey. Así pude aguantar un mes y medio, pero ya perdí esa vaina. Ni siquiera sé cómo lo logré. Y a ver, sí me sirvió en ese momento. Porque en ese mes y medio que comí pura ensalada con agua, bajé como, no sé, como 15 kilos. Pero es que eso es... No, eso es muy loco, men. Es que quería bajar de peso para entrar en el vestido. ¡Vamos! Widow Swine, chicos. Ahora sí, eh. Se armó un limpio. Se acaba de... No, pero no vayas a hacer perder todas, por favor. Te lo pido. Oye, men, ¿qué fue de Mourworld 3? Ahí sigue. Es God. No como con tortillas. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ceci, por Dios. Las tortillas son God. En el vestido de casado, ándale. En el vestido de 15 años. ¿Y ese milagro que nos están spameando? Tranquilo, no los invoques. ¡Brandon! Hola, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Brandon, querido. ¿Cómo te ha ido? Brandon, eso que pusiste en Twitter es real. Si te compraste todo lo de King Kong. El guante está chido. El de 80 dólares. Brandon, Ricky, Rickón. Te quiero, Brandon. Te quiero, pa. Brandon, Ricky, Rickón. Esto se llenó también. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Wow, wow, wow, wow! Bienvenido, Doom. ¿Ya te pasaste la torre, Pepe Nioh? Buena, bro. Buena, buena, buena. No, y ¿sabes qué es lo peor? Que uno se lo pasa una vez y no garantiza que lo vuelvas a pasar. Eso es lo frustrante de esa torre. No es como que uno aprende, ¿no? ¡Uh! Me quería dar agua. ¡Uy! Casi me caigo. Me quería dar la Wonder, ¿va? Tenía ganas. Gente, yo quiero buscar. Quiero buscar la Thunder. No. Ay, este sí es marico. No, men. Eso no fue a propósito. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Y ahora. Y ahora pa' subir todo otra vez. No, no, no. No, 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 no. Bajonazo gordo, eh. Bueno, podría ser una cosa. Meteme el Pack-a-Punch. Eh, pasa pa' acá. Pasa para acá. Quizás Pack-a-Punch. Todo quiero, ¿va? Ah, díganme si se me pasó una sandía. Ah, mira, aquí hay una. Aquí está. Esta puede ser la sandía clave para Double Tap, por ejemplo. Mi Double Tap. Ouch, ouch. Ouch. A ver, que se multipliquen las granadas. Eso. Somos expertos, chicos. Con Widow Swain. Procedé a perder. No veo nada. No veo nada. Veo borroso. Veo todo borroso. Hola, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Te quiero, Brandon. Te quiero, crack. ¿Tus videos de ronda 50 eran divertidos? Eh, directos o video. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ay, Dios. Ay, Dios. Gracias a la tumba me salvó la vida. No lo voy a negar. No voy a ser el loco ahora. Todo lo que dije de la tumba. Ay, no. Uh. Ok. Ok. No, y mira. Estamos súper abajo todavía, eh. Turismo me da mil años de vida. ¿Por qué? ¿Por qué, señorito? No tiene nada especial. Ojo, ya, déjame pasar, por Dios. Déjame avanzar. Solo te pido eso y ya. Te puedes quitar. Al menos dinero no necesitamos para abrir todas las puertas. Pero si se dan cuenta, el mapa sí es por rondas, ¿no? Entonces, podemos dejar un zombie. ¿Se puede o qué? Quedan poco. Bueno. Ahora sí. Quedan poquito. Están subiendo. Los vamos. Coño de madre. Mardito. Coño de madre. No, no, no. No. Deja las groserías, por favor. Ya. Ya, ya, ya. No digo más. ¿Qué es lo que es, mi gente? Ey, ¿qué es lo que es? Espérate. Claro. Ando con cabeza aquí. Con cabeza. Ey. Pega. Pega, Henry. Pega. No. A ver. Listo. Dale, vamos con escudo nuevo para arriba. Y ya podremos llegar a la cima. Yo creo que sí. La cosa es que... Concha le vale. Pero es que de verdad, Dios. Dios. No, yo no quiero llegar a la cima, creo. Vámonos, vámonos, vámonos. Rápido. No mire para atrás. Aunque no vengan un montón de jefes. Ey, no puedo pasar. Quita. Ay. Ay. Quita, quita, perro. Quita, 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 quita. Gente, estamos jugando aquí ya... Tiempo extra, eh. Yo siento que esto va a valer madres. Un saludo para el papu Johan. Ecoleco. Ey. 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 No, hola, señoritos. ¿Qué? What the fuck was that, man? ¿Por qué? ¿Por qué? Rápido. Te mato. Básicamente, si no tumbaba ese mangler, adiós partida, ¿verdad? Ay, ay, ay. Ya veo que voy a tener que hacer revancha porque es que... Ajá. Ajá. Mira, ahí está el pack a punch. Ah, pero no perdamos el tiempo pack a punchando, gente. Vámonos para arriba. De todas maneras, en la cima hay otro pack a punch. La de poner una especie de elevador aquí, no, ¿verdad? No se le ocurrió al creador, digamos. Para nada, porque ahorita llego a la cima y no puedo entrar. Tienes la 3090. Tengo la 4070 TI. Nunca tuve la 3090. La que tenía antes era la 2080. Vámonos. Nos fuimos. Adiós. Trata de no rebotar por ninguno. ¡Epa! Perrito malvado. Cuidado. Cuidadito. Claro, pensó que no había visto el hueco ese, ¿no? ¿Esto ya es lo más alto que hemos llegado? Coño, pero es que no deja pasar, loco. No puedo esquivar a ningún zombie. Tengo que dispararle a todo. Que no, que no quiero. ¡Que no! Easter Egg favorito, niña perdida de origen. Es que de hecho subió una guía del Easter Egg hace mes y medio, así que vela una guía actualizada del Easter Egg. Easter Egg. Easter Egg. Chicos, ¿será que vamos a salvar la partida? ¿Será que sí? Yo creo, ¿eh? Sí, ya estuvo, ya estuvo. Llegamos. Están explotando solos, me sirve. ¿Sandía por ahí no hay? No. ¡Eh, espera! ¿Sí hay o no? No. Estoy mareado de tanta vuelta. 10.000. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Y ya? ¡Vamos! ¡Te mato! Si hay que llenar todas las almas. O sea, yo creo que solo hay que llenar estas, loco. ¿Y cuántas me faltarán? Uff, llegué. No. ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Vamos! Se va a llenar... Ah, mira, me está dando el buitre. Cuidado. ¡Ah! ¡Ay! ¡What the fuck! ¡What the fuck, man! ¡Se había llenado todo! ¡Quita! ¡Unfucking believable, man! ¡No waited! ¡Se había llenado todo! Y se agradece por eso que enviaste, pa. ¡Te quiero! ¡Iralo! ¡Iralo! Bueno, aquí... Aquí va a ser la muerte. Cablecito muerto. Ya tengo reservado el hotel, pero... Ok. ¿Qué era lo que había que hacer aquí? ¡Aguanta! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Bueno, chicos! ¡Torre completada! Llegamos a la cima. Eso era lo que queríamos hacer. Alcanzar la cima de la torre. Era lo importante... Eh... ¿What? Pero... Pero... O sea, sin Thundragon es imposible. Pásalo, ¿no? Ya. Ya entendí. Ya, correcto. Sí, Axel. Tú me advertiste, pero no... No recordaba que fuera tan... ¿Qué pasó? No entendí que me rompieron la madre, bro. Me rompieron la mother. Mira, ya apareció, ¿eh? Y se activó el perk de quién es quién. De valió. Luis Moreno, gracias por los chiles. Henry, gracias por ese emoji que enviaste. Gente completado, ¿no? Completado igual. GG. Moralmente lo completamos. Ahora viene la pregunta. Gracias a todos los que acompañaron. Por cierto, los que reventaron el botón de like. Los que donaron. Se viene el momento clave de la noche. ¿Pedimos la última pizza del año o hacemos morada? Es que la verdad, la pizza me llama, pa. ¿Cómo les quedaría ahorita un papá Juan? ¡Uf! ¡Uf! Brutal. Luis Moreno, gracias por los chiles. Pizza del año. Pizza del año. Las dos. Pizza, date el gusto. Eso es lo que me gusta, ¿eh? Pizza. La pizza y ya. Aguántate la dieta y haz morada. No me gusta esa. No la completó, deje de hablar. Una pizza de extra queso. ¡Uf! Pero chicos, seriedad. Sería la última pizza ya. No más. Por el bien de nuestra salud, no más. ¿Ok? Pizza de Don Cangrejo. Claro. Sí, veo que todo el mundo dijo pizza. Qué grandes son, ¿eh? Morada por no completar. No, sí lo completé. Claro. Claro que sí, chicos. Claro que sí. Uy, sí. Se ve muy creíble. ¿Qué? ¿Se ve creíble qué? ¿Creíble qué, güey? Vamos a hacer revancha de todas maneras mañana, pero no en YouTube. Mañana hago revancha de este mapa en la morada, pero puedo invitar amigos. ¿Qué les parece? ¿Me lo aceptan? Mañana revancha del mapa en la morada. Con amiguis. Y si no hay amigos, vale madre. Pizza vegana. ¿Podría jugar Mundo de Black Ops 1? No me gusta. ¿Y mi ayuda para Attack, porfa? No, gracias, loco. No quiero jugar Attack de Ertote ni solo cooperativo, nada. No, gracias. Yo siempre he dicho que es basura. Yo también le voy a Tigres en la Liga MX. Pero apoyamos ahorita a Monterrey contra el Inter Miami, ¿no? Chicos, gracias por haber acompañado por hoy. Espero que les haya gustado el directo. Está muy hardcore esa torre. No creo que la puedan pasar ustedes en solo, ¿eh? Hoy subió un video. Véanlo, por favor. ¿Ya lo vieron o no? Amigos de TikTok, gracias por acompañar. Mañana nos reencontramos nuevamente. Descansen, que les vaya súper bien. Porque dice puras groserías. ¿De qué hablas, Dylan? Yo no digo malas palabras, corazón. No digas locuras. Adiós. Bye, bye. Y amigos de YouTube, vean el video que subió hoy. No sean malos. Vayan a verlo. Como no hago morada, al menos vean el video. ¿Sí o no? No lo van a ver, ¿verdad? Véanlo. 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 Y este también es bueno. Recomendado. Y este también es recomendado. Y, 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 y la guía esta también. Y, y, este de Herobrine. Este de Transit. Este también. ¿Cuál otro les recomiendo? La guía de Origins. Y ya, eso sería todo. Gracias, muchachos, por haber acompañado. A los que donaron, a los que comentaron, a los que hicieron el aguante. Como siempre, se agradece mucho el apoyo. Y mañana le damos a Twitch. Porque estamos bastante vagos. Bastante flojos. Y tampoco se puede así. ¿Ok? Llevamos una racha muy buena en la morada. Mañana le daremos. Pero es que, de verdad, tengo hambre. Adiós. De cáncer. Lo quiero mucho. Bye, bye. Hasta mañana. Revienten el botón de likes. Chau. Chau, chau. Chau.